Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo se encuentran? Quisiera darles la bienvenida a este espacio. Siempre saben que nos reunimos aquí los sábados a las 3 de la tarde, siempre hablando sobre temas de maquillaje. Y una vez cada dos semanas se toca otro tema sobre intereses general. Hoy está muy, muy, muy conectado con el tema de la belleza, que es lo que manejamos en esta comunidad. Y para eso tenemos una invitada especial. Antes de eso les quiero pedir que si por favor quieren activar sus cámaras para que nos sintamos aquí como que estamos junticos y no que estamos tan lejos. Sabemos que hay personas de diferentes países. Este es un espacio en el que todos pueden compartir. Si tienen preguntas, vamos a estar muy, muy pendientes del chat. Vamos a estar resolviendo todas las dudas. Y bueno, entonces ya para que podamos iniciar y entrar en materia, les quiero hablar la persona que nos va a compartir hoy. Pues ella se llama Andrea Barón. Ella es doctora de profesión. También es pasionista. También le encanta todo lo que el tema de bienestar, de salud, de belleza. Así que tiene mucha experiencia en todo lo que sea cuidado de la piel, en todo lo que sea salud de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, mejor dicho, por todos los lados. Y pues estamos muy, muy felices de contar con el tiempo de ella, de que pueda venir y compartirnos, resolvernos. Y sobre todo hablar sobre un tema que está cogiendo cada vez más fuerza. Yo no sé si ustedes han escuchado antes de la nutricosmética, de la nutrición, que todos sabemos que el reflejo de lo que somos es como de lo que nos alimentamos, de nuestro estilo de vida, de nuestros hábitos. Pero cada vez hay mucho más conciencia sobre eso, sobre todo lo que pongamos en nuestra boca, por decirlo así, se va a ver reflejado de alguna manera en nuestro cuerpo exteriormente. Entonces ella nos viene a dar mucho conocimiento, nos viene también a adelantar un poquito, porque dentro de unos meses Artistry va a sacar algo súper espectacular. Siempre sabemos que Artistry es lo más top, está en las marcas más prestigiosas a nivel mundial, sin publicidad en la televisión, sin publicidad en la radio, sino todo gracias a personas que usamos la marca que nos encanta y que la promovemos abiertamente a nuestra comunidad, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y así ha llegado al top de marcas prestigiosas a nivel mundial. Es una marca que está, mejor dicho, en más de 100 países, tiene más de 60 años de experiencia, es con ingredientes botánicos, mejor dicho, es súper top. Y por eso vamos a complementar con el conocimiento que nos trae la doctora Andrea Barón. Así que, Doc, a ver, ¿en dónde estás? Ya tienes activa tu cámara, no te veo. Listo, ahora sí, ya te veo, ya te escucho, ya veo que tienes el micrófono activo. Ya, ya, ya. Súper, súper, súper. Muchas gracias, André, por estar aquí, por venir a compartir con nosotros. Yo te voy a dejar la sala toda tuya, igual voy a estar pendiente si preguntas o lo que sea, te digo. ¿Listo? Sí, eso, André, me das la segunda pregunta. Bueno, bienvenidos a todas, a todos. Qué rico verlos por acá, Estrella, muy juiciosa como siempre, mi amiga Sácea hermosa como siempre. Por acá veo a Suani, hola. Desde por allá tan lejos, mucho frío por allá. Por acá más o menos, ya nos está, ya nos está yendo el invierno, gracias a Dios. Bueno, por acá veo a mi suegra. Hola, suegra y saludos desde por acá. Por ahí veo a mi madre también. Bueno, pues muchachos, este tema, como decía Diana, realmente está como empezando a tener boom. Esto existe hace mil años, pero apenas ahora está empezando a tener un boom increíble. Y esto es bueno porque Artistry está siempre a la vanguardia y bueno, y nosotros también. Entonces, les cuento que estoy haciendo una especialización anti-age. Entonces, podemos meternos fuerte con este tema. Podemos empezar, pues la idea es empezar a capacitarla a ustedes también y meternos fuerte con esto. Y además que somos producto del producto. Entonces, aquí muchísimos cosas. Yo creo que más de la mitad o debería ser todo el 100% de esta sala. Estamos utilizando los productos. Además, si ustedes vieron unos videos que han puesto Christian en Asia y que viene la última, que ahora sí es 100% con vegetales, veganos, bueno, todo lo que viene de las nuevas líneas. Entonces, vamos a estar ahí más como en la onda de este tema. Entonces, pues buenísimo porque estamos allí en esto. Entonces, las competencias son menos. Y lo bueno es que cuando nosotros lo ensayamos en nosotros mismos, pues vemos los resultados y uno como que ahí dice, no, es que mire, mire mi piel, mire cómo estoy. Y pues, esta es lo chévere de este tema. Este tema va a ser muy, como se dice, muy teoría. Un poco yo traté realmente de ponerlo y explicarlo lo más fácil que se pueda porque es mucha teoría. Y sí, no necesito que se aprendan que las capas de la piel y todo este cuento, pero sí que tengan como algunas basecitas de cómo se produce el envejecimiento y qué tenemos y qué herramientas podemos empezar a tener. Nosotros en Nutralite, Artistry trabaja mucho lo que es la nutricosmética y acá en Europa nosotros tenemos un producto que es el True Vivity, ¿no? Que es el que más enfoca como en esto. Y uno como que lo vea y sí, pero no le pone mucho cuidado, pero yo les recomiendo que por lo menos dos veces al año se lo tomen. O sea, cada seis meses mínimo, pues, por lo menos como para que estén allí. Y no es solo por belleza, no es solo por estar jóvenes, por todos los ingredientes que tienen, que me ayuda con mi organismo y me ayuda obviamente a una salud. Entonces, vamos a hablar de cómo retrasar el envejecimiento por medio de la suplementación. Y esto es lo que yo estoy estudiando, que tiene mucho que ver con lo anti-aging. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Aquí mi fluido inglés. Entonces, esto es lo que tiene que ver ahorita muchísimo. Y, pues, me parece, a mí me parece la locura. Además que yo dije, no, esto me complementa con Nutralight, anti-aging. No, o sea, esto es lo mío, porque yo me quiero ver más joven, más linda, mi piel más hermosa y todo eso. Además que uno usa los productos y siempre. Yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas, es dermatóloga. Y ella siempre me está mirando la cara, ¿no? O sea, la ruga. O sea, todo el tiempo me está mirando la piel y me dice, es que esos productos tuyos como que no. No, obviamente porque ella es dermatóloga. Entonces, ella se me va todo el tiempo por lo médico. Y entonces, yo trato de estar como mi piel así para que ella no me la critique y vea que sí funciona, ¿no? Entonces, como que queda ahí como, sí, no. Y yo no entré en discusión con ella, obviamente. Pero, pues, tengo que tratar. O sea, tengo que mostrar que lo de nosotros funciona, ¿no? Y más a una dermatóloga, imagínese. Entonces, de mis mejores amigas, entonces peor. O sea, es como, bueno, tener allí. Sí, entonces, por medio de la suplementación, nosotros también podemos empezar a prevenir el envejecimiento. Ahora, el envejecimiento es un proceso que se va a dar toda la vida normal, natural, para todo el mundo. Esto no lo podemos quitar. O sea, esto no se puede hacer nada. Vamos a envejecer, sí o sí. Pero lo que sí podemos hacer es retrasarlo. Y ahorita con las tecnologías y con nuestras marcas que vienen con lo último, pues, podemos ayudarnos mucho a que esto, el envejecimiento lo retrasemos en nuestra piel y en nuestra vida. No solamente morfológicamente, sino fisiológicamente. Porque esto es lo más importante. Digamos, ahora que he estado estudiando y todo, y como uno dice, emaciando libros y leyendo artículos, pues, ahí es como que, ah, o sea, el envejecimiento no es la ruguita que uno dice. El envejecimiento es todo lo que trae atrás y todo lo que los órganos pasan y se afectan. Y dependiendo de las edades, pues, eso también se empieza a afectar. Y, digamos, yo ya estoy entrando a los 39.9, por no decir 40. Y en esta etapa es que ya se viene, o sea, yo siempre escuché y siempre me enseñaron que a los 40 el organismo te pide factura de todo lo que usted comió mal, del ejercicio que no hizo, bueno, de todo esto. Pero no solamente esto, es cómo afecta y cómo el organismo ya, empieza a retrasarse en sus procesos naturales. O sea, es un ciclo que sí o sí se vive. Además, se entra en una etapa que es de la menopausia, que es de los 40 a los 50. O sea, no es que a los 40 va a estar con menopausia, pero sí ya se empiezan las hormonas a mermar. O sea, es un proceso que tenemos que tratar de revertirlo, ponerlo un poco más lento. Entonces, esto es lo que le quiero enseñar. Así que saquen lápiz, papel, vamos a escribir. Sí, eso, muy bien. Por ahí suelen las que alcanzo a ver en la cámara. Entonces, en la actualidad, las personas están viviendo más o menos unos 70, 80 años. Antiguamente la gente vivía menos, pues por las guerras, porque no había la tecnología, tanto en medicina, las enfermedades. Pero ahora se está viendo que la gente está viviendo más. De hecho, ya vemos a veces hasta documentales de la gente que vive hasta 100, 100 y pico de años. Y hay unas personas viejitas que uno dice, wow, usted tiene toda esa edad y son así súper enteros. Algunas tribus en África, bueno, que uno ve y dice, ¿qué es lo que hace esta gente? Y pues tiene que ver mucho la alimentación, tiene que ver mucho los factores que ahorita vamos a hablar. Y eso es lo que la ciencia anda buscando, ¿no? Y ustedes saben que Artistry y Nutraline, especialmente ellos tienen como, yo no sé cuántas mil personas alrededor del mundo buscando ingredientes para que eso, para ayudar a que nuestros productos estén con lo último, ¿no? Y en una de nuestras marcas, que es la de UX10, que tiene el Bao Bao, que es un árbol que ayuda precisamente para que la piel se arrogue menos, bueno, todo esto, pues ahí vemos que sí es verdad que los científicos y todo esto, los bancos de los minerales y suplementos que tienen, pues es realmente enfocado todo el tiempo en este tema que es anti-aging, o sea, todo el tiempo estamos allí, lo que pasa es que no lo habían dicho y apenas lo estamos descubriendo nosotros, pero Nutraline y Artistry ya lo habían descubriendo, ellos ya venían con esto, o sea, los van llevando poco a poco, ¿no? O sea, que es un chévere que no, como que uno dice, ah, estoy atrasado, pero ya nos llevan en lo último, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha visto que estas personas están empezando a vivir un poco más? Y es por el consumo de sus nutrientes, fitonutrientes, minerales y vitaminas, que nosotros nos han enseñado y que nosotros tenemos un doble X o un daily, y dicen, ay, sí, 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 pero sí, 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 ay, muchachos, ustedes no saben nuestros productos, cómo nos van a ayudar a todo lo que es este rejuvenecimiento, a retardar este envejecimiento, ¿no? Entonces, pues la idea es empezar a enlentecer el envejecimiento, ¿y qué es el envejecimiento? Aquí les voy a leer lo que tengo, bueno, es un proceso, pues es natural, pero es un conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas. Las morfológicas es mi apariencia y fisiológicas es mi organismo, cómo funciona por dentro. Entonces, se empiezan a modificar, que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo. ¿Qué va a pasar aquí? Me va a disminuir la capacidad adaptativa de cada órgano, o sea, nuestros órganos empiezan a envejecer. Eso es lo que empieza a pasar y, pues, obviamente, como estás por dentro, pues esto se empieza a ver por fuera también, ¿sí? O sea, que las células de cada cuerpo comienzan a quedar sin energía. Ahí es donde está y ahí es donde entra la nutrición. O sea, nuestras células, al alimentarnos mal, que espero que en este grupo ya no nos estemos alimentando mal, además, pienso que más de la mitad está ya metido en light health. Se hizo hace como ya cinco meses, ahorita en el nuevo grupo. Entonces, donde Diana y Mauro están explicando la importancia de tomar agua, dietas, el ejercicio, todo esto que está enfocado, pues resulta que sin querer queriendo, light health está enfocado en estas cosas. Y ellos nos están enseñando nutrición, movimiento, que movimiento no quiere decir ejercicio, sino movernos. Y a veces nosotros nos quedamos muy quieticos, como, ay, no, y mucha pereza y todo esto, pero el movimiento es fundamental para que el envejecimiento no se produzca tan prematuramente. Y movimiento es moverse, o sea, salir a caminar o salir a hacer alguna actividad. No estoy hablando de ejercicio. Yo no estoy diciendo hacer ejercicio. Estoy diciendo salir a hacer algo en la calle. O sea, vaya a la esquina de una vuelta a la manzana, monte de una bicicleta, póngase patines, ande en la patinetica esta, en la escuta, en lo que quiera, muévase, muévase, muévase. Es diferente. Y lo otro, que también se maneja en light health, es el descanso. Que nosotros decimos, ay, y eso tiene que ver mucho con el estrés, y el estrés tiene que ver mucho con la oxidación, radicales libres, envejecimiento. O sea, todo está conectado sin querer queriendo, estamos conectados y andamos en lo mismo. O sea, cuando una persona como que se enfoca, como es de Cris, empieza a traer las otras cosas y mira, todas las ideas se van juntando y viene el traje de todo eso. O sea, que esto realmente nos está ayudando para, pues, envejecer no menos rápido. Y pues este es el hit, ¿no? Entonces, los que tienen aquí 20 años, pues que cuando lleguen a los 40, aparezcan todavía de 20. Y uno diga, wow, este muchacho no le pasa la edad. O sea, ¿qué pasa? Uno conoce a gente así que dice, wow, los asiáticos son muy dados a eso. O sea, ellos por genética. Uno ve los asiáticos, yo que me estoy viendo unas series asiáticas y yo estoy mirándole, pues, dónde está la arruga de las señores, ¿no? Porque uno sabe que son señores de 50, no, ni de 50, por ahí de 70 años. Y yo los miro y no tienen nada, o sea, ni una arruga. Y yo digo, pero, ¿cómo hace esta gente? Pues, es que ni una bolsa. Yo no sé cómo es que hacen estos asiáticos. Esto hay que preguntarle a los amigos, ¿a qué es que uno puede tener tantos amigos asiáticos? A ver cómo es que ellos también, pues, tiene que ver mucho la alimentación, lo que estamos hablando, ¿no? De pronto el estrés para ellos es decir, lo manejan diferente, pero la alimentación y obviamente ellos hacen unas rutinas y todo esto, muy, muy precisos. Entonces, pues, aprovechando nuestros programas, pues, imagínense, o sea, que estamos aquí hablando de anti-age, ¿listo? Entonces, estas células se comienzan a quedar sin energía y, pues, eso es lo que nosotros no podemos permitir. Tenemos tres tipos de envejecimiento. El patológico, que es cuando una persona está enferma, o sea, cuando una persona ya tiene una hipertensión, una diabetes, un cáncer, un Alzheimer, lo que sea, cualquier enfermedad, esto va a llevar a que es como un factor de riesgo a que me envejezca más rápido. ¿Por qué? Porque mis células no están funcionando bien. Recuerden que el envejecimiento va relacionado con la muerte, o sea, con las células, que es la membrana celular. ¿Se acuerdan? Aquí todos hemos visto la célula, el dibujito, cuando estábamos en el colegio, bueno, que nos lo ponían a dibujar 80,000 veces y uno dibujaba la membrana y que aprendas a las partes de la célula y uno como que no, pero por ahí se le queda, aunque sea el dibujito. Y si no, pues, entonces, búsquen por ahí un dibujito de la célula para que recuerden más o menos. Entonces, esta célula, siempre esta membrana celular es la que se está envejeciendo y es la que está perdiendo energía. Al perder energía, no nos envejecemos, nuevamente volvemos. Pero como todos los órganos tienen células, pues, entonces, esto afecta a todos los órganos. Por eso es que empezamos a ver estos problemas. Entonces, el patológico es la persona que está enferma de una enfermedad de base, pues, que realmente ahí lo que hace es que va a tener un envejecimiento mucho más rápido. ¿Sí? Ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar primero la enfermedad y luego a venir a tratar con nutrientes. Segundo, el normal. Como yo, una persona que, gracias a Dios, no sufre de ninguna enfermedad, pero, pues, la edad cronológica, pues, ya le va dando. Entonces, no sufro enfermedades, no estoy mal, pero mi edad cronológica, obviamente, me empieza a llevar a que mis hormonas se bajan, a que mi sistema inmunológico, que ahorita hablamos de todo esto, pues, empiece también a mermar y esto me va a llevar al envejecimiento. Y está el envejecimiento exitoso, que ese es el que queremos, que es que vamos a mantener la capacidad física adaptativa y la capacidad vital aumentada. Eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, aquí nuevamente, hacer cuños, porque, pues, estamos en esto. El programa Life Help, ¿qué me ayuda? A mantener mi capacidad física, a mantener mi capacidad adaptativa y mi capacidad vital, ¿sí? Porque yo tengo que mantenerme físicamente bien, adaptándome al medio ambiente, mi capacidad vital y también mi mente, porque el envejecimiento afecta mucho el sistema nervioso, o sea, el cerebro, va uno de los, de las fuentes, ahora les digo un poquito qué órganos y qué tanto se afectan. Entonces, por eso, hay que mantenerlo, ¿sí? Ahora, ¿qué queremos crear con ustedes y con todos? Crear conciencia. Yo sé que al comienzo es difícil y créanme que a mí también me cuesta, o sea, cada vez que yo hablo con Diana y Diana me dan sus recetas mágicas, yo las hago y yo me emociono y digo, sí, verdad, verdad, verdad. Entonces, como yo ya los empiezo a ver a ellos flacos y yo veo a Fabricio así chupado y yo digo, me está chupando y Diana también. Entonces, yo digo, yo también quiero, ¿sí? Pero es un proceso que vamos teniendo todos. Algunas acá no, algunas están en el programa y no han hecho ni un ejercicio. Bueno, ya hoy, digamos, ay, verdad, porque quiero llegar a ser un viejito, bacán. Ustedes no han visto el italiano ese que es lo más de bello, que mantiene bailando, que ese señor es un señor, un viejo, diciéndolo así, ya de la edad adulta, pero un adulto, un adulto mayor, pero el señor se mantiene. Entonces, eso es lo que estamos viendo, o sea, lo que se está llegando ahora es que uno conoce a una persona de 85, 90 años y uno dice, guau, o sea, ya no se ve como los que uno tiene en la cabeza, el viejito, no, ya se ven bien. Entonces, ¿qué queremos llegar a hacer? La señora activa, o sea, la viejita bacana, con sus canas, pero activa en la calle, dándole duro al ejercicio, o sea, bien. O la señora viejita en la silla de ruedas, con el oxígeno, tomando mil medicamentos, y para allá es lo que vamos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de empezar a evitar y con nuestros hijos, yo sé que todos son hábitos de que comenzar a cambiarlos, entonces, lo mismo con nuestros niños, mira, no tomemos gaseosa, si aquí hay alguien que toma Coca-Cola, juguitos de caja, todo ese tipo de cosas, bótelos, ¿no? Y a veces, ¿cómo? Bótelos, eso es basura, eso no le sirve para usted, para su vida, para nada. Tome agüita, cómprese más bien con esa platica, ahorrela, y se compra un e-spring, y va a tener un agua buenísima, fenomenal, que le va a ayudar a estar más vivo, porque eso sí, va a estar más vivo por la calidad de agua que está tomando. Entonces, queremos tener ese envejecimiento exitoso, con activos, que no nos duela, que nada, yo a veces, yo de verdad, a veces, en estos días que ya me digo, ay, ya parecemos viejos, porque yo es que, ay, me duele el hombro, ay, yo, oye, ¿qué me pasa? Pero es que me duele el hombro, me duele el ojo, no veo por aquí, yo no vení, o sea, ¿qué es esto? ¿qué es esto? No puede pasar, y es precisamente porque hay un desequilibrio en alguna de esas tres áreas que estamos hablando, o en nutrición, o en movimiento, que yo sé que es por ahí, o en estrés, bueno, estrés no es lo mío, así como que mantenga muy estresada, no, pero de todas formas, pues hay que empezar a mirar como, bueno, por aquí es, porque yo no quiero ser ese tipo de personas, ¿sí? Yo quiero, chévere, que cuando uno tenga los nietos, tenga ánimos, no que digan, no, no me dejes estos muchachitos, porque es que yo no tengo, me duele el pelo, ¿no? Hay que ser así, realistas, entonces, ¿quién quiere ser? La abuelita que, no, ¿para qué lo llevo los niños si no puede ni cuidarse ella? O la abuelita bacana, vamos a tomar galletas, vamos a hacer aquí, vamos, pues obviamente no, pues si uno tiene la capacidad de ir a escalar y todo bacano, ¿no? Si lo va hecho, pero si no, pues por lo menos estar allí, pero bien, entonces a eso es lo que queremos que empiezan a aprender con esto de ser, de rejuvenecer, no rejuvenecer la arruga, o sea, como que es el enfoque de una, encima estoy envejeciendo, tengo una arruga, la pata gallina, como le dicen, o la arruguita, como quiera decir, no, estoy envejeciendo, pero estoy envejeciendo exitosamente, entonces anoten eso, voy a envejecer exitosamente, ¿qué es eso? Que voy a tener las capacidades, mis capacidades fisiológicas adaptativas y vitales al 100%, ¿listo? Entonces, ¿qué me va a ayudar a envejecer? Bueno, la edad, la edad me va a ayudar a envejecer, eso no hay nada que hacer, la edad nos ayuda a envejecer, los hábitos que hemos estado hablando, los hábitos aquí, la mala alimentación, si digamos, somos de las personas que apenas estamos aprendiendo del tema, por lo menos hay algo que sí hay que quitar, y yo vuelvo y les digo, las gaseosas, los jugos de caja, no compren jugos de caja de ninguno, todos esos son malos, todos, lean las que tienen, son pura azúcar, no los compren, que tienen niños, no los compren, compren, ah, téngale agua, ya, Mateo, tengo sed, tomé agua, ay, no quiero, te verá, tengo sed, tomé agua, ah, no quiero, no hay más, bueno, yo les tengo leche, entonces tomé leche, ay, pero leche, tomé agua, ah, bueno, entonces tiene dos opciones, tres, o toma agua, toma leche o agua, entonces él ya verá, pero yo no le doy opciones, yo no le tengo, no le tengo el juguito de caja, no le tengo la gaseosa, no le tenemos el mestí, no le tenemos nada, esas cosas que sabemos que no le van a ayudar, entonces, uno tiene que ayudar también a los niños, es que yo estoy acostumbrada, digamos, en nuestra cultura latina, que tengo que almorzar con jugo, pues desacostumbres, eso es una mala costumbre, ¿por qué? Porque eso lo que hace es que te ayuda a que la comida se fermente, por eso es que le da el reflujo, la gastritis, todo este tipo de cosas que no son buenas, más bien, tómese un vaso de agua antes de comer para que se llene, y no coma tanto, y apenas vaso de agua, antes, Cristian, cuando ya nos casamos, para el que yo le sirviera agua, era un insulto, pero mi papá nos había enseñado esa cultura, porque él, yo no sé de dónde sacó que había que tomar agua para, en vez de jugo y todo esto, que por la digestión y todo, pues en ese tiempo nosotros lo mirábamos como, sí, pues uno le hace caso ahí como, pues porque él dice, así como cuando, pues tome esto y uno lo hace, pero no había la conciencia, pero ahorita Cristian me dice, uy, claro, sí, de verdad, o sea, nada que ver, eso te trae más enfermedades, entonces acostúmbrense a tomar agua, agua, ¿qué quiere ponerle sabor? Póngale una fibra, bueno, la fibra no da sabor, color ni olor, entonces, ¿qué le quiere poner sabor? ¿qué le podemos poner aquí? De un trubibity, sabe rico, ¿qué le quiero poner sabor? ¿qué le podemos poner, muchachos? Ayúdenme, a ver, ¿qué tenemos? En Colombia tenemos, bueno, si aquí, bueno, estamos algunos que otros de Colombia, tenemos fitopowder, qué rico fitopowder, bueno, en fin, o sea, busquen alternativas, y si no, tomen agua, que eso es lo que es lo mejor, té frío, té frío, no, 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 ningún té frío, ah, té frío de nosotros, sí, sí, perdón, perdón, sí, sí, Jackie, Gabriela, ¿quién fue? Alice fue la que me escribió, bueno, entonces, hábitos, el fumar, espero que aquí no hagan, no tengamos nadie fumador, el tomar mucho, esperemos que acá en Europa, sí que la cultura del trago se aumenta mucho, es una cosa loca, yo no tomaba nada, y yo desde que estoy acá, me tomo más vino, no sé si es el frío, no sé, es una cosa muy extraña, pero sí, evitar el consumo de alcohol, qué más, los fritos, la mala alimentación, y ya, bueno, el tema no es, como a mí ya sabemos, esto ya lo hemos escuchado, y todo esto, listo, entonces, tengo enfermedades crónicas, qué más, tengo el estrés, hay que aprender a manejar el estrés, hay que aprender a manejar, a relajarnos, yo conozco personas que no les dicen, duerma, descanse, no, no puedo, yo como que no puedo ir a dormir, a descansar un ratico, no, no puedo, porque se sienten mal, porque desde niños les han dicho, que si usted duerma un ratico en la tarde, es un perezoso, o si no se levanta a las tres de la mañana a trabajar, usted no sirve para nada, pero el problema es que se está desgastando, y es un desgaste ni el tenazo, y ahorita no lo ve, como saben, eso es factura, o sea, a qué viejito quieres ser, qué adulto mayor, para que suene más médico, quieres llegar a ser, entonces, descansen, aprendan a descansar, en la noche aprendan a descansar, aprendan a dormir, a tener ciclos de sueño bien, aprendan a tomarse una siestica, ah, voy a ir con, con un agua panela, con pão de panela, no, no entiendo, ah, es que estaba en portugués, bueno, en España se hace la siesta, sí o sí, ah, rico, estrella, sí, sí o sí, de verdad, son hábitos que dicen, no, pero sí, sí hay que aprender a descansar, porque el estrés me oxida, y el estrés me produce radicales libres, entonces, yo les he hablado, en muchas charlas de los radicales libres, yo voy a descansar a ver algunas, hagan así, los que alcanzo a ver, que es, estrella, suena, y sals, que Cristina, y Gabriela, si saben que son los radicales libres, Cristina, ni idea, para yo, no, lo pregunto por mal, es para saber si lo explico o no, lo explico, ¿no? Entonces, resulta que nosotros tenemos células en el organismo, como para que me entiendan, y siempre están en, ellas están como en conjunticos, entonces, digamos, por acá hay un electroncito que está, y este electrón está inestable, inestable, él tiene que estar quieto, digamos, rondando así, pero se pone inestable, entonces, así, como loco, como el borocadito, como tiene, ¿qué le pasó? Y él se pone como eléctrico, para que me entiendan, entonces, él está eléctrico en el cuerpo, entonces, él necesita, estabilizarse, porque se está enloqueciendo, y lo que hace, es que por acá vea uno que esté muy tranquilo, y lo arroba, entonces, al robar este, me deja este también, inestable, déjenme que me estoy, ahogando, Crie, regálame agua, y resulta, que, muchachos, tengo que ir por agua, porque me está ahogando, denme un momento, aplausos en entre ustedes, hablen aquí en el chat, ya vengo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Esto es, las muestras, del en vivo, ¿no? De que estamos aquí, en vivo, y en directo, yo estoy aprendiendo, un montón, ya tengo aquí, un montón de notas, ya como así, otro vocabulario, que, cómo nos vamos a empejarcer, y lo bien, que estamos haciendo, ¿no? A veces también es bueno, uno, darse un, un, una palmadita, y decir, lo estás haciendo bien, ya estás adquiriendo, el hábito tan simple, como de consumir más agua, ya estás adquiriendo, el hábito de poner más vegetales, en tus comidas, ya estás adquiriendo, el hábito de, de hacer ejercicio, de empezar a moverte, todo eso, entonces, porque a veces nos damos duro, no, duro, y duro, y duro, y no, y todo lo que me falta, pero también es bueno, esa parte de que, hacemos cosas bien, entonces aquí estoy, feliz aprendiendo, y muchas gracias a André, que ya, volví, me emociona, y como que, me voy quedando seca, entonces, es que de verdad, descubrí como que, wow, esto me apasiona mucho, lo de ante ello, entonces, bueno, entonces, el estrés, ¿a qué me va a llevar? a radicales libres, estaba contándoles, que estás inestable, y él empieza a robarse, y al robárselos, empieza a poner a muchos inestables, y esto, es lo que me da, el estrés oxidativo, y es eso que, se envejezca mi célula, y me puede llevar a un cáncer, entonces, estos son los radicales libres, todas estas cosas, el sol, produce radicales libres, en mi piel, respirar, produce radicales libres, fumar, estar en contacto, con el medio ambiente, nos produce, o sea, muchas cosas, entonces, tenemos que estar cuidando, listo, entonces, la alimentación, como las azúcares, que ya sabemos, las harinas, las grasas, los que están en el grupo, de la hija de Diana, y Mauro, están enseñando, y bueno, hay muchas recetas, con harina de coco, harina de almendras, harina de huachucu, todas las harinas, que son mucho mejor, y que uno aprendiendo, a cocinar, pues obviamente, tenemos cosas buenas, con la proteína, de nosotros, listo, Cristina, ¿entendiste que es un radical libre? Ahí, como que no, ok, bueno, ¿qué sistemas, se afectan principalmente? Pues, cuando empecemos, envejecer, lo que se afecta principalmente, uno es el sistema, eh, cardiovascular, corazón, ¿qué pasa con el corazón? Ay, los chocolatitos, ay, sí, Suani, todo eso, ¿qué pasa con el corazón? Digamos esto, esta, va a tener, esto es una arteria, digámoslo, es un vasito, imagínense que es una arteria, por dentro, está así, ¿no? Por el que por acá, fluye la sangre, pero resulta, que cuando empecemos, empezamos a envejecer, los radicales libres, van y dañan, específicamente, la membrana de la célula, y afectan esto, mírenme, dañan el ADN, de la mitocondria, y dañan el ARN nuclear, por eso, cuando a veces yo les digo, el doble X, repara el ADN, que uno hace así, pues, ¿qué te está reparando? Ese ADN, que se está muriendo, que se está dañando, muchachos, de la célula, o sea, que tenemos con doble X, una cosa súper poderosa, sino que uno no entiende, bueno, cuando se van dañando las arterias, tienen una elasticidad, o sea, tienen que ser, como un coche, o sea, elástica, pero a pesar, a medida que va pasando los años, la mala alimentación, y todo esto, se van volviendo rígidas, como esto, que no se, y cuando se vuelven rígidas, pues, vamos a tener problemas cardíacos, ¿sí? Entonces, eso empieza a afectar, pero nosotros tenemos un producto que ayuda a eso, que nosotros casi no lo miramos, y acá estudiando, que es la Q encima Q10, ayuda con esas cosas, si aquí hay alguien mayor de 40 años, tómese un tarrito de Q encima, que no le cae mal, ¿listo? entonces empezamos a dañar, bueno, el sistema cardiovascular, el sistema músculo esquelético, empezamos a perder la masa muscular, que uno como que hace así, los viejitos, usted ve que los músculos son mucho más, como suave, como caíditos, como todo esto, pues, esto tiene que ver, la función cerebral, ya no tenemos mejor, buena memoria, pues, digamos, como que empiezas a perder, mucha lucidez, uno dice como, ah, eso le da a los viejitos, pero a veces, no les pasa que uno no se acuerda, ni dónde deja las llaves de la casa, o sea, se le pierden o no muchas cosas, pues, eso tiene que ver mucho con la alimentación, el movimiento y el estrés, el envejecimiento de nuestros órganos, entonces, hay que empezar a poner cuidado en el cerebro, pues, esta es la principal, este es el comandante de todo el cuerpo, ¿sí? Tenemos el sistema inmunológico, ahorita que estaba recibiendo unas clases y unas capacitaciones, pues, como que siempre el sistema inmunológico así, el que no me enfermo, ¿no? El que no me ayuda, pero resulta que es de los principales involucrados en el envejecimiento, bueno, no les voy a dar toda la explicación, porque es que, que la enzima, no sé qué, unas enzimas que yo ni había escuchado, pues, hay un montón de cosas, resulta, pero, pero así en resumen, lo que pasa es que el sistema inmunológico, al empezarse a disminuir, pues, este sistema inmunológico, también empieza a envejecer, envejecer ese, en todos los órganos, como el sistema inmunológico está en todo el cuerpo, pues, afecta muchísimo, y por eso, tenemos que tener el sistema inmunológico siempre súper alto, para poner o retrasar ese envejecimiento, o sea, tiene todas unas implicaciones que yo, nunca le había puesto cuidado, y digo, ¿qué? O sea, el sistema inmunológico, pues, sí, que la vitamina D, que yo me tomo mi vitamina C, que la estoy colocando aquí, allá, pero, pero si es de los vitales, para retrasar el envejecimiento, para que lo tengan ahí como envejecimiento, ¿listo? Si aquí hay alguien de 20 años, ahí, es que se inicia el envejecimiento, muy lentico, ahí, como que va, y, digamos, si quiere empezar como a tratar eso, tiene que tomar mucho antioxidante, nosotros tenemos varios antioxidantes muy buenos, que pueden empezar a tomar vitamina C, biotina, si tengo 30 años, se va poniendo más lento, el proceso del envejecimiento, tratamiento vitamina B, y les doy, entonces, vamos a tomar vitamina B, ¿listo? 40 años, ya los órganos, empezaron a envejecerse, es lo que les hablaba, hay que empezar a tomar, con encima Q10, doble X, 50, 60 años, ya hay alteraciones hormonales, tanto en los hombres, como en las mujeres, estamos hablando de la menopausia, y andropausia, pero a las mujeres nos da más, porque nuestras hormonas, están más desequilibradas, están más loquillas, entonces, tenemos proteína, para tomar, para estabilizar esas hormonas, y allí, en esta edad, ya nuestro cuerpo, no produce las hormonas, como las debe de producir, se viene una caída hormonal, así, grandísima, y por eso, pues, se nota más, a veces, uno como que cuando dice, ve esta señora, como que se envejeció, o sea, uno deja, ¿qué pasa? Eso pueden ser esos cambios hormonales, ese desequilibro, y entonces, lo que hace es que te vas a ver, mucho más vieja, porque tu cuerpo, empieza a envejecer esas células, y empiezas a perder energía, las hormonas tienen unos, unos funciones muy importantes, en nuestro cuerpo, muchísimas, y entonces, pues esas hormonas no están, entonces, obviamente el cuerpo empieza, en lentes tercios, y eso es lo que no queremos llegar, queremos llegar a un envejecimiento, exitoso, ¿sí? Entonces, ¿qué influye en el envejecimiento? Influyen dos cosas importantes, que es la inflamación, que la inflamación se da, por la mala alimentación, estamos hablando por estar comiendo azúcares, harinas, grasas, y todo lo que sabemos que no podemos comer, esto lo que hace es que inflama el cuerpo, ¿sí? Porque a veces uno, dice, como no, o sea, ellos, esa persona es flaca, pero, ¿por qué le dio un infarto? Pues porque puede ser flaca, pero tiene mucha grasa, y esa grasa está inflamando los órganos, o sea, le estás poniendo una sobrecarga, yo siempre les digo, cuando estamos limpiando, cuando hacemos detox, y estamos limpiando nuestro organismo, que decimos, no, digamos, este es el hígado, pues, y el hígado lo que hago es que le pongo esta es la grasa, entonces mi hígado no va a funcionar, o el corazón, este es mi corazón, está funcionando, ¿no? Ustedes saben que del tamaño de su puño está el corazón suyo, ¿no? Entonces, cada uno haga así, ese es su corazón, está funcionando, hagamos el ejercicio, pónganlo, funciona, fin, sístole, diástole, sístole, diástole, vengo acá, esta es la grasa, el chorizo, piensa en lo que le encanta comer, que es grasoso, delicioso, pero es malo, piensa en eso, por favor, viene acá, y lo vas a poner encima, ahora, y cierre ese corazón, es pesado, ¿no? No puede, no tiene el mismo funcionamiento, como no tiene el mismo funcionamiento, eso es lo que pasa, ¿qué pasa? Pues no tiene la misma captación de sangre, de oxigenación del organismo, y así con todos los órganos, eso mismo pasa en el hígado, cuando yo tengo el hígado graso, eso mismo pasa con mi intestino, eso mismo pasa con los órganos, entonces, eso es lo que nosotros no queremos, ¿cierto? Nosotros queremos es que estén así, vitales, o sea, que uno diga, guau, pero, por eso, la idea es concientizarnos, o sea, mire, quiero estar joven, quiero llegar a una venta, que es anti-aging, pues hay que comer mejor, hay que hacer ejercicio, hay que tener una vida mucho más saludable, ahora no quieres que se vuelvan obsesivos, ¿no? Tampoco, porque esto tiene tantas calorías, esto, no, Dios mío, o sea, tampoco, porque vivimos en un mundo diverso, y imagínense uno viajando en otro país, y entonces como que, ay, no, 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 y uno va viendo, pero, pero sí que no nos vamos ni a los extremos, pero también sí hay que empezar a tener un estilo de vida saludable, o sea, cambiar nuestro estilo de vida a ser mejor, para llegar a una vejez exitosa, ¿listo? Entonces, esa es la inflamación, y lo otro es la oxidación, la oxidación, lo que ya hemos estado hablando, radicales libres, y todo lo que esto acarrea. Ahora, ¿cómo sé que me estoy oxidando? ¿Alguien sabe? Alguien dice, yo, yo, ¿cómo sé que estoy oxidada? Uno dice, ay, es que me duele por acá, me suena de mi oxide, pues no, esa no es como tanta, pero, como que, no saben, si empiezan a aparecerle manchas, usted, en la piel, esa, también, arrugas, piel, líneas de expresión, si lo quieren escuchar, muy bonito, manchas, hay algo que hay que tener, en cuenta, que, en estos días, te estaba haciendo, una capacitación de artistry, o ya ni sé, de dónde me lo dijeron, si fue en mi otro, bueno, por ahí estaba, en una capacitación, y decían, que, las pecas, uno nace con las pecas ya, las pecas son como un tatuaje, o sea, tú ya naces con tus pecas, no te salen pecas con los años, cuando le salen, eso es una mancha, entonces, es interesante eso, porque una vez, dices, ay, mira, me salió como unas pequitas, no, 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 no son pequitas, son manchas, por no usar bloqueador, listo, entonces, todo lo que le salga, ahora, una vez, te salga una mancha, la mancha, no se le quita, y aquí hago una cuña, porque a veces tenemos, personas, que nos compran, ay, este producto para la mancha, ay, no me sirvió, no señora, no señor, no se le va a quitar, la mancha no se quita, una mancha que da, de por vida, lo que va a hacer, es que se va, la vas a poner como el mismo tono de tu piel, entonces, la vas como a emparejar, la vas a camuflar, a esconder, pero ya no se quita, ya se quedó allí, y a veces cometemos el error, de que utilizamos productos, nos ponemos la piel muy linda, y después, ay, la pereza, no seguimos haciendo la rutina, y la mancha sale peor, o sea, se nota más, mucho cuidado con eso, porque una vez, bueno, era ahí como un paréntesis, que se relacionó, entonces, las manchas, si usted empieza a salirle manchas, en la piel, no tiene que ser en la cara, puede ser en un brazo, que uno dice, ay, mira, tengo pequitas que me están saliendo, ni un pequitas, eso son manchas, esa es la mancha que le está saliendo, por el no utilizar bloqueador, entonces, es importante, que desde que somos niños, hay que poner bloqueador, tenemos que poner bloqueador, ¿listo? Entonces, siempre utilizar los bloqueadores, para ayudar a uno, a que esos radicales libres, también no estén aquí, todo el tiempo, por ahí, y esas manchas, no se aumenten, entonces, este es un signo, de que estamos oxidados, manchas en la piel, arruguitas, o líneas de expresión, como ustedes, le quieran decir, a el tema, ¿sí? Perfecto, vamos hasta allí, entendemos la importancia, del envejecimiento, que tenemos que aceptarlo, con amor, es un proceso, que se va a dar, no podemos, me está llegando la vejez, no, porque eso también, le va a dar más duro, no, es un proceso, hay que aprender, a tenerlo según nuestra edad, sabemos que nos va a dar, pero sí, podemos ayudar a retrasar, o sea, a ponerlo más lento, eso es más chévere, ¿sí? Entonces, ya sabemos, y quiero que le creen, en sus conciencias, como que queremos tener, un envejecimiento exitoso, que se basa, es prácticamente, es mantener una capacidad física adaptativa, y mi capacidad vital, que es esto, lo que queremos hacer, por medio de una nutrición adecuada, que me va a ayudar a eso, entonces, ya les he hablado un poquito, de varios productos, que como por ahí, dándoles tips, pero yo no me voy a enfocar, en esta charla, o en ese producto, les traigo un producto, que, yo casi no le pongo cuidado, o sea, sí, sé, muy bueno, pero no le ponía mucho cuidado, porque, gracias a Dios, yo tengo mucho pelo, o sea, ustedes aquí no saben, todas las muñitas, que yo tengo por atrás, para que el pelo no, porque yo tengo mucho pelo, entonces, no necesito, tomar biotina, yo digo, biotina, o HCN, para Latinoamérica, no, pues yo no necesito, pues porque yo tengo mucho pelo, a mí no se me cae el pelito, entonces, como que, yo no voy, porque yo no quiero tener más pelo, pero resulta, que estudiando, pues, yo dije, ah, juepucha, como que sí tengo que tomar eso, y hoy quiero hablarles, de la biotina, para Europa, HSN, para Colombia, Latinoamérica, fría, fría, que sería la mejor opción, en lavar el rostro, con agua fría, o fría, suani, fría, obvio, es mejor el agua fría, listo, y, entonces, hasta aquí, preguntas, tenemos conceptos, yo sé que no van a salir, pero conceptos claros, como el envejecimiento, porque se produce, que es natural, lo tenemos que aceptar, querer, pero que tenemos, factores de riesgo, que, hay organismo, sistemas que están, más atacados, por el envejecimiento, y otros, que otros, y bueno, hasta allí, claro, sí, Marisa, bien, por ahí, o estoy hablando muy rápido, ah, por acá había Lili, hola Lili, Angie, Sonia, a ver, Elizabeth, 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 con la que yo hablo, ¿verdad? Es que no la conozco, oh, por acá, hola Elizabeth, y María Claudia, alcanzo a ver por acá, ¿cómo están? ¿Por ahí todo claro, muchachas? Bueno, bueno, entonces vamos a entrar, a la biotina, HCN o biotina, para algunos países, países, nuestra biotina, yo la tengo aquí, viene en esta presentación, mírenla tan bonito, el carrito, tiene unas uvas, tiene unas cerezas acerolas, y tiene un cola, claro, o sea, miren, la, ahí está todo, tiene colágeno hidrolizado, o sea, todo está allí, y uno no le pone a veces ni todas las etiquetas, ahí están los dibujitos, están todo lo que tiene, viene en esta presentación, viene para, Europa trae 90, no sé si para Latinoamérica, son las mismas 90, no recuerdo, pero, ¿qué tiene esta vitamina? Bueno, yo por aquí tengo, unos ingredientes, que saqué y estoy investigando, como ustedes tienen, saben, la biotina sirve para, en Colombia se llama HCN, que es para el cabello, piel y uñas, lo mismo, la misma biotina sirve aquí para cabello, piel y uñas, su enfoque es, tener las uñas si se le parten mucho, tener las uñas más duras, para tener un cabello más sedoso, para que, prevenir un poco la cabida del cabello, y para la piel, para tenerla mucho más bonita, sí, pero, mi enfoque va a ser, en cómo, ayudar para anti-aging, esta biotina, cómo nos va a ayudar, o sea, a rejuvenecer, nuestro organismo, sí, y pues, obviamente la piel, pero nuestro organismo, que necesitamos que adentro esté funcionando todo bien, porque si no, pues no pasa nada, cuando lave el arroz, esa agua blanca, la merca, ah, ok, por acá está, Ángela está dando un tip de belleza, y bueno, listo, entonces, nuestra biotina tiene glicina, que son aminoácidos, que van a actuar, para promover más colágeno, ahorita estaba de moda, que el colágeno hidrolizado, y no sé si ustedes han tenido clientes, que les preguntan, que colágeno hidrolizado, y uno hace, ay, no, yo no, no, no tengo, cuidado, que nosotros, este producto tiene colágeno hidrolizado, chicos, entonces, sí tenemos, desde hace, muchísimos años ya, o sea, está de moda, y nosotros lo tenemos, hace, buf, allí, listo, entonces, la glicina me va a ayudar a humectar esa piel, o sea, que la piel está humectada, este, como con esa elasticidad adecuada, ahorita nosotros aquí en Europa, que tenemos esos cambios de clima, digamos, que se está utilizando, se utilizan mucho los, las calefacciones, y eso reseca tanto la piel, entonces, la piel se pone como, muy seca, y la glicina nos va a ayudar a tener esa elasticidad, que la piel esté bonita, que se vea brillante, seducita, o sea, que se vea bien, sí, tenemos la L-cisteína, que me va a ayudar a la formación de queratina, que es para el cabello y las uñas, que es lo que también queremos, y extracto de hierba de cola de caballo, de caballo, sí, una fuente natural de ácido silícico y silice, que me va a ayudar con la salud del cabello y las uñas, tiene vitamina C, la vitamina C nos va a ayudar a que cuando ese colágeno entre, tenga mejor absorción en nuestro cuerpo, entonces, eso es una función, la otra es que es un antioxidante, se acuerda que estamos hablando de eso, pero la otra es que esto tiene extracto de uva, de semillas de uva, entonces, quiero que pensemos, de uvas morados, quiero que pensemos en los fitonutrientes, resulta que la medicina de rejuvenecimiento facial, se enfoca mucho en los fitonutrientes, que los fitonutrientes son los que le da el color a las frutas y a las verduras, ellos son como cuando son morados, amarillos, verdes, si yo tengo un color que es el morado, en este caso, porque tiene uva morada, tengo fitonutrientes, especialmente cuáles, ¿se acuerdan? yo siempre les estoy hablando de este, que es el para la juventud, ¿quién me dice? a ver, ¿qué fitonutriente tiene morado? el más famoso, estos chiquillos, ahí los corchet, resveratrol, y el resveratrol sirve para, lo venden de hecho para la juventud, entonces, esto tiene ese extracto de semilla, que me dan de uva morada, que lo que va a tener es resveratrol, fitonutriente, que estamos hablando de cómo rejuvenecer mi piel, cómo rejuvenecer mi organismo, porque no solamente mi piel, sino mis órganos, para alentar ese envejecimiento natural del cuerpo, pues entonces, este tiene eso, resveratrol, uva, fitonutriente, fitonutriente, salud, entonces, tenemos esta belleza, ¿listo? tiene colágeno hidrolizado, que me va a ayudar a fortalecer, bueno, el colágeno hidrolizado, básicamente, es que es un colágeno que cogen, y como que lo extraen, y lo extraen, y lo vuelven mucho más chiquito, y lo ponen en un polvito, que para cuando yo me lo consuma, él penetre, o sea, puede entrar directamente a las células, ¿se acuerdan que nos estábamos hablando, que cuando nuestro cuerpo está envejeciendo, la célula pierde energía, entonces necesito darle esa energía, necesito cambiar ese ADN, que se me está muriendo, necesito eso, todo eso es lo que va a hacer directamente, obviamente, pues él va a unas funciones más específicas, porque estamos hablando de colágeno, y es que me va a ayudar, si aquí a alguien ya le duele la articulación, pues tome colágeno, porque le va a ayudar, tome la biotina, le va a ayudar con ese colágeno, con la articulación, ¿listo? Le va a ayudar con el sistema óseo, también nos va a ayudar con este, a fortalecerlo, también nos va a ayudar con, a darnos mucho más masita, en el músculo, a ver, ¿qué se me queda por aquí? Para la piel, me va a disminuir, ahora, ¿cómo sé que me falta? Ay, ¿será que yo necesito biotina? ¿Necesito la biotina, el HCN? ¿Será que yo necesito todo esto? Pregúntese, ¿usted tiene la piel plácida? Entonces usted no me conteste, solo piense y diga, sí señor, ok. ¿Le duele las articulaciones? Sí señor. ¿Le están saliendo líneas de expresión? Sí señor. Pues esta es una propaganda que era en Colombia, entonces usted debe de tomar biotina. Aquí está. Entonces, eso es como, ahí ustedes, sepan o no, ¿se le cae el cabello? Sí señor. Ah, ¿se le parten las uñas fácilmente? Sí señor. Ah, usted debe de tomar biotina. Ah, sí, no es solamente para que, yo decía, no, yo no necesito, ¿qué? No necesito, necesito fortalecer mis articulaciones, necesito tener un poquito más de masa muscular, necesito flacidez, pues sí, por ahí hay alguna que otra, ¿no? ¿no? Necesito, ¿qué más? Que la línea de expresión, sí, 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 no, o sea, yo creo que como que me lo tengo que tomar, me tocó, entonces ya lo saqué, lo tengo de hecho nuevo, la saqué, para empezarlo. ¿cómo se toma? Se toma dos veces al día, una tablet, se puede tomar las tabletas a la vez, o una en la mañana y una en la noche, recuerden siempre tomarse todo en, no en ayunas, sino con, después del desayuno, un almuerzo, una comida, mira, acabo de destapar el mío, porque, viene en esta tabletica, venga, se las muestro tan bonita, es así, pequeñitica, no hay problema, me la tomo, sabe rico, sabe, de hecho, sabe a uva, va a tener una pausa, ¿listo? Entonces, una tableta, mire, tiene biotina, mil microgramos, colágeno hidrolisado, 500 miligramos, extracto de semilla de uva, que se llama vitis vinifera, 30 miligramos, tiene harto, glicina, 30, clorhidrato de lecisteína, 30, la cola de caballo, que es una planta, 30 miligramos, y, bueno, tiene vitamina C, que me ayuda con la absorción, para que tenga una mejor absorción, del secolágeno hidrolisado, y, pues, obviamente, voy a tener una mejor de salud, articular, también me ayuda con esa rigidez, ¿se acuerdan? que les puse la, que esto se me empieza a poner rígido, me va a ayudar con esa rigidez, por la lastina, entonces, me sirve, tengo el corazón, que hay que cuidarle, pues, sí, señora, tomar, sí, esto en cuanto, ahora les tengo, esta es una de las abedianas, les tengo un tratamiento anti-aging con vitamina, con biotina, anoten pues, anoten, esto es un hit, y ustedes, necesito pues que se tomen fotos, y me ayuden pues con antes, y después por no mostrar, ¿no? Entonces, anoten, esto es una primicia, estudiado y todo, bueno, vamos a empezar a tomar, por siete días, o sea, vamos a tomar por siete días, aumentando una tableta diaria, hoy es mi primer día, hoy es sábado, hoy me tomo una, mañana es domingo, me tomo dos, el lunes me tomo tres, el martes me tomo cuatro, el miércoles me tomo cinco, y el jueves me tomo seis, y viernes me tomo siete, cuando llego a las siete tabletas, siete tabletas al día, vamos a hacer unos, un poco unas micro dosis, cuando me tome siete tabletas al día, lo que voy a hacer allí, es que me voy a empezar a devolver, entonces el viernes, ya me tomo nuevamente siete, entonces el sábado me tomo seis, el domingo me tomo cinco, y me voy devolviendo hasta que llego a una, ¿entendido? Listo, descanso, dos semanas, tienen que tener calendario chicos, y tienen que tener calendario, porque uno se lo olvida, y activen alarma, entonces pongan en esos apuntes, calendario y alarma, porque uno se lo olvida, y después, ay verdad, entonces vamos a poner, eso se llaman pulsos, vamos a tener unos pulsos, pasan estas dos semanas, y vuelvo y empiezo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Llego a siete y me devuelvo, siete, seis, cinco, cuatro, tres, uno, listo, descanso, dos semanas, y vuelvo y lo hago, o sea, voy a hacer tres ciclos de siete días, a ver estrella, puede poner micrófono Diana, o, o escribe, que levanta la manito, para yo saber quién, estrella, sí, ahora sí, listo, estrella ya, estrella, quítale el coso, para que nos hable, la estrella ya, es que has dicho, los últimos siete días, otra vez, sí, vamos a hacer tres semanas, o sea, tres ciclos, sí, ciclos es, después de las dos semanas, inicio, dos semanas, en un ciclo, y por siete días, siete días, empiezo, una hasta siete, y de los otros siete días, me devuelvo, o sea, son catorce días, ok, listo, entendido hasta ahí, chicos, chicas, Marisa, me entendió, Marisa, usted me entiende, me hablo muy rápido, está bien, ok, ok, bueno, por allá, todos entendido, bueno, si no entendieron, le preguntan a Diana, bueno, ahora, quiero que, ah, Marta, estás por aquí, qué rico tenerte, Diana, vamos a poner un videíto, aparte, que quiero que vean un poco, cómo funciona, el antioxidante, que es lo que necesitamos, eliminar radicales libres, que estamos hablando, para el envejecimiento, de este producto, para que lo miremos todos, André, pregúntan, de que si, las siete pastillas, de una, o durante el día, bueno, muy buena pregunta, yo les recomiendo, que se las tomen, las siete de una, porque usted sale de eso, de una, para que no se lo olvide, pero se las va tomando, en el desayuno, yo normalmente, en el desayuno, entonces usted empieza, se está tomando, su batidito, su juguito, va tomándosela, durante el desayuno, usted se las va tomando, para que ahí las ponen, ¿listo? Hagamos una demostración, de HSN, de Nutrilite, para conocer su poder, protector antioxidante, vamos a necesitar, dos tabletas de HSN, una manzana madura, un triturador de tabletas, un cuchillo, un agitador, un recipiente, con 30 mililitros de agua, y un plato extendido, para colocar la manzana, lo primero que haremos, es triturar las pastillas de HSN, las vamos a vertir en el agua, para disolverlas con el agitador, vamos a partir la manzana, colocaremos una de las mitades, en el plato extendido, la otra mitad, la vamos a sumergir, en donde diluimos, la tableta de HSN, de Nutrilite, la sumergiremos, solamente unos segundos, ahora, colocaremos la manzana, en el plato, donde está la otra mitad, dejaremos pasar unos minutos, para observar, como es que HSN, de Nutrilite, protege a la manzana, de la oxidación, HSN de Nutrilite, es una combinación, única de nutrientes, que favorece, el crecimiento sano, del cabello, piel y uñas, aportando nutrientes, como la L-cisteína, la biotina, y el colágeno, HSN aporta antioxidantes, como la vitamina C, y los polifenoles, obtenidos del extracto, de la semilla de uva, en la demostración anterior, se observó, como la manzana, que fue sumergida, en HSN, no se oxidó, debido al efecto, de los antioxidantes, presentes en HSN, la segunda mitad, tuvo cambios de color, y textura, con esta sencilla, demostración, podemos observar, el efecto antioxidante, de HSN, de Nutrilite, favoreciendo, la belleza de adentro, hacia afuera, y recuerda, Nutrilite es la marca, líder mundial, de vitaminas, minerales, y suplementos alimenticios, André, tu micrófono, ya, ya hablé de lo lindo, por acá estaba viendo las preguntas, y Cristina me pregunta, que si se las tiene que tomar todas, de una lo que les digo, pues, si usted puede, yo como no puedo, a mí me da miedo atascarme, tomándome eso así, yo me tomo una, y así, pero si usted puede hacer stocks, pues, tómeselas, Diana lo puede hacer, Cristian lo puede, Mauro lo puede hacer, yo no, a mí me da miedo que me quede ahí, entonces, yo tomo una, o sea, yo normalmente en el desayuno, a Diana me avisó, en el desayuno, ella nos ponía el cóctel, y yo empiezo, y me voy tomando una, aún así, eso por un lado, por acá alguien me preguntó, que le sale, Joana, Joana dice, en el mercado venden biotina, que cuesta cinco veces menos, que el de, que el de herbolario, en que, bueno, esta es Nutralite, ¿no? Nutralite, bueno, para los que de pronto no conocen un poco esta marca, les hablo así, brevemente, no sé cómo estoy de tiempo, pero, bueno, nosotros tenemos unos procesos de trazabilidad, en los cuales ustedes pueden investigarlos, con la misma marca, o sea, busquen Nutralite trazabilidad, en donde te vas a dar cuenta, de todo el proceso que tiene, para extraer y tener este producto, nuestros productos, son de origen orgánico, o sea, Nutralite tiene granjas propias, en donde tienen las certificaciones, adecuadas, para decir de que los productos son, pues, orgánicos, o sea, no tienen pesticidas, no utilizan herbicidas, tienen unos estándares de calidad, en los cuales ellos te aseguran, porque tienen la certificación NSF, N, se me fue, NSF, sí, que es una certificación, que todo lo que diga la etiqueta, lo tiene que tener, tenemos certificaciones, a nivel mundial, en donde certifican, que los productos son orgánicos, y que todo lo que está allí, pues, es bien, entonces, como son orgánicos, ellos son, al extraer sus nutrientes, son mucho más concentrados, que los de X o Y, el laboratorio, por eso tienen mejor funcionamiento, entonces, tienes mejor absorción, en nuestro organismo, porque estás comiéndote, algo puro, por decirlo así, sí, no tienen, no son transgénicos, que eso también es algo importante, y lo que yo les decía al comienzo, que tiene más de 200 o 2000, yo no sé, tiene un montón de científicos, es que no recuerdo el número, exacto, que andan a nivel del mundo, buscando ingredientes adecuados, para ponerlos en estos productos, y para colocarlos en lo que es de artist, ¿listo? Entonces, pues, eso es lo que, eso es una de las cosas, entonces, búscate las certificaciones, búscate todo, para que estés tranquila, por eso, es mucho más barato el otro, porque el otro es producido químicamente, no es naturalmente, lo que, ¿se acuerdan si yo les hablé aquí, que esto tiene cola de caballo, eso es una planta, tiene vitamina C, extraída de la cereza acerola, tiene extracto de uva, semillas de uva, tiene elealicina, cisteína, todo esto, es extraído de las plantas, entonces, obviamente, esto tiene unos procesos, que son mucho más costosos, porque es natural, es orgánico, si ustedes van a comprar tomate orgánico, es mucho más costoso, que el tomate de allá, sí, pero, recuerden que para nuestro organismo, y para lo que hemos estado hablando, pues, uno que mira calidad, o le meto químico, que es lo que te venden, que te va a hacer daño, y te va a dañar el organismo, o pones en tu cuerpo algo mucho mejor, entonces, allí está todas las explicaciones, de lo que es Nutrally, tiene 80 años en el mercado, o sea, hace 80 años existe, y realmente, como al final dijo en el video, la muchacha es marca líder a nivel mundial, tú puedes buscarlo, en cualquier plataforma, o sea, para que veas que no te estamos hablando mentiras, ¿listo? Angie, no es peligroso tomarlas de golpe, ¿a qué se refiere? Que si me las tomo de una, y me puedo atascar, pues, eso depende de cada persona, ¿no? A mí me da miedo, pero si, en su, que si me las tomo, me va a dar una sobredosis o algo, no, tranquila, porque estamos haciendo un tratamiento, recuerden que estamos haciendo un tratamiento anti-aging, o sea, que estamos buscando mejorar, nuestra, no, mejorar no, retrasar el envejecimiento, y vamos a atacar aquí, o sea, lo que voy a hacer, al punto que quiero hacer es, recuerden que estamos hablando de articulaciones, estamos hablando del sistema óseo, del sistema muscular, estoy hablando de mi piel en general, también toda la piel, estoy hablando de uñas, estoy hablando de cabello, o sea, que voy a tratar esas partes específicamente, y no vas a tener una sobredosis de nada, tranquilo, ¿no? porque estamos hablando de lo que esto tiene, si tú miras las etiquetas, si tienes el producto, mira la etiqueta lo que tiene, y son productos, o sea, estás tomando, te estás tomando extracto de uva, que es como si te comieras un racimito de uvas, o sea, no va a tener ningún problema, además esto lo vende, cualquier persona lo puede comprar, esto no son medicamentos, ojo, yo no estoy hablando de medicamentos, estamos hablando de nutrientes, acuérdense cómo se llama la charla, ¿no? cómo retardar el envejecimiento con medio de nutrientes, nutrición, entonces, esto no, son de venta libre, no son medicamentos, ¿listo? Pregunta, chicos, este ciclo de 14 días, descanso dos semanas, y así puede ser durante todo el año, ok, bueno, digamos, uno lo puede hacer, este ciclo, hacer como los ciclos, los puedes hacer cada tres meses, en el año, o sea, digamos, empezó en enero, enero, espero, febrero, marzo, abril, en abril, o sea, cada tres meses lo puedo hacer, puedo hacer los ciclos, ¿listo? Tienen las certificaciones acá, ¿se sigue tomando normal al día? Sí, lo puedes seguir tomando normal al día, después de que, terminemos los ciclos, chicas, preguntas, chicos, preguntas, ¿qué quieren saber? Cuéntenmelo todo. Aquí yo estaba echándole números, André, yo soy una persona de números, y pues la verdad es que son tres ciclos, en cada ciclo son 28 tabletas, o sea, que con un solo tarrito alcanza para hacer los tres ciclos, divinamente, son 84, les sobran seis, o sea, que está genial para hacer ese intensivo, y lo mejor de todo, lo mejor, yo sé que aquí hay personas de Latinoamérica, y todo eso, no me sé los precios de allá, lo tendría que mirar en la página, pero acá para Reino Unido, o para Europa, digámoslo así, que es más o menos el mismo precio, son 19 libras con 55, que cuesta un tarrito de 90 tabletas, o sea, que es literal un regalo, literal un regalo, es súper, súper, súper económico, entonces no hay excusa, no hay excusa para hacerlo, y ya después de tener todo este conocimiento, pues genial, por aquí también veo que están dando muchos tips, las personas que ya lo usan, dicen que para el pelaje de los perros, aquí un amante, las mascotas, mira, también interesante, no hay personas que tienen mascotas, y sufren mucho por el pelero, regado por toda la casa, pues mira, y para que el pelo del perrito, se ponga más bonito, sí, súper, súper, André, pues a ver, si no hay más preguntas, te tengo que enviar su Ani, sí, si no hay más preguntas, yo quiero agradecerle mucho a Andrea por esta información, y quiero aprovechar, como yo sé que tú estás estudiando, y que estás aquí, mejor dicho, yo sé que este es como el abrebocas, este es como el principio sobre este tema, de que si la podemos molestar, no sé, en unos dos mesecitos, o así, a ver qué información nueva, así que nos tengas, y pues estamos bien atentos, para seguir aprendiendo, ¿qué dice? Sí, sí, perfecto, háganle, porque yo estoy, en este momento, recibiendo mis clases, como les dije, Macía, ayer, estuve leyendo harto, me gusta, me parece súper chévere, porque me quiero empezar a especializar, también luego, ya colocar, el ácido hialurónico, bueno, todo este tipo, como en todo lo que es el rostro, me parece, me parece muy, muy chévere, entonces estoy en este cuento, me gusta muchísimo, y cuando uno le gusta, como que captas la información, mucho más fácil, ¿no? Porque ayer, ayer estaba estudiando, viendo unas cosas, y yo decía, uy, hace rato, que el ATP, que el ciclo de Krebs, usaba unas cosas, que yo vi en la universidad, hace buff, y como que te recuerdan, entonces, súper chévere, sí, claro, podemos estar mirando cosas, yo les quiero instar, porque casi, como el 90% de los que están aquí, están metidos en Light Health, si no están metidos nuevamente, hablen con Diana y Mauro, pregúntenles cómo entrar, ellos le dicen, que en este momento, están con tres productos, que es el té de bodiquí, la ecitina, la fibra, y la fibra, están dándole duro, con estos tres productos, díganle, Diana y Mauro, yo como que no estoy allí, porque estamos creando la comunidad, pero también allí, podemos empezar a poner las fotos, de antes y después de empezar, porque eso relaciona mucho, entonces, empezar nuestro, en tratamiento anti-aging, pero, acuérdate que estamos enfocados, piel, uñas, y sistema, osteomuscular, sistema articular, y qué más me falta, y, creo que no, entonces, como poner allí, para poner como, bueno, ya empecé con mis pulsos, el que se anime, que muchos tenemos, muchos tenemos productos, yo por lo menos acá lo tenía, Cristiana, ayer me lo sacó, lo vio, mira, tomemos este, y yo le dije, sí, no, pero cuando me puse este, yo dije, por Dios, o sea, a ver que tengo que tomar esto, entonces, lo podemos colocar también allí, y pues, también aportarle a la comunidad, y ver, y tener esos, empezar a tener esos resultados también, y mostrarle a la gente, mire, funciona así, o sea, realmente, es muy chévere, entonces, también, pues, se me ocurre que podemos empezar a poner allí, nuestras fotos de este, para empezar a tener también ese, como esas fotos, eso, como se diría, esas pruebas, de cómo va funcionando esto, entonces, bueno, chicos, no sé, preguntas, creo que queda bien, espero que, me hayan entendido, yo sé que es un tema extenso, largo, traté de resumir, de ponerlo muy fácil, que lo entiendan, y que usted le pueda explicar a otra persona, pero primero que todo, que usted sepa por qué está haciéndolo, o sea, no, me estoy tomando esto, y por qué no, me dijeron que con esto me voy a rejuvenecer, no, no, o sea, no, porque quiero tener una vejez exitosa, porque quiero esto, porque es que esto me va a ayudar con los radicales libres, porque va directamente a estos órganos, porque estoy haciendo esto, porque quiero esto, esto, o sea, que tú sepas por qué estás haciendo esto, no por tomarte esto, ah, no, ahí, no, 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 o sea, realmente por qué hacerlo, y tener la conciencia, porque tenemos que aprender a tener conciencia de no hacerlas todas por osmosis, sino por nuestro propio bien, entonces, pues nada, chicos, un abrazo, un beso a todos, nos estaremos viendo, claro que sí, cuando tenga más cosas por allí así locas, de una, le digo a Diana, bueno, organicémonos otro, y, bueno, no sé, chao, una vez. Gracias, André, vamos a, yo quiero que Gaby, Gaby está por aquí, que Gaby nos comparta, que tenemos para la próxima semana, Gaby, si ya estás, cuando estés lista. hola, hola, ¿qué tal? Primero que todo, pues darle las gracias a Andrea, porque la verdad que el taller ha sido fantástico, he aprendido muchísimas cosas, tengo muchísimas ganas ya de comenzar este ciclo, de ver esos resultados, así que todas a ponernos las pilas con esto, y a contarle también a Andrea que hemos hecho la tarea. Bueno, gracias, pues eso, Andrea, por reservar un tiempo de tu sábado para nosotras, y aquí voy a dejar unos anuncios que tenemos, como saben, pues, cada sábado tenemos el espacio de maquillaje entre amigas, y el próximo sábado a la misma hora, a las 3, vamos a tener otro evento que es más enfocado en maquillaje, ¿se ve bien la pantalla? ¿se está viendo? Perfecto. Este es un evento que vamos a tener el próximo sábado a la misma hora, a las 3 de la tarde, 4 para las personas que están en España, y bueno, ya si están en otros países, pues ya me ayudan ahí a averiguarse el horario. La idea es que vamos a estar compartiéndoles de la nueva línea, que Aristri, que ya Andrea nos habló un poquito de la marca, para las personas nuevas, nuestra marca de maquillaje, Aristri Studios sacó una nueva línea inspirada en la ciudad de Los Ángeles, California, o sea, se viene mucho, mucho maquillaje, pero maquillaje de esta vibra californiana, de playa, verano, hemos estado mucho tiempo encerrados en casa, y ahora vamos a tener mucha oportunidad de poder usar estos maquillajes, ahora que viene el buen tiempo, entonces, el próximo sábado vamos a hacer el lanzamiento, y van a poder conocer un poquito más los ingredientes que tiene, o sea, todo lo que hay detrás del maquillaje, y se pueden registrar, no tiene costo, entonces, compártanlo con amigas, con personas que les interese el tema de la belleza, del bienestar, de cuidarse, de verse bien, y nada, sin más, no sé si Diana quiere comentarnos algo, aparte de esto, es lo único que tengo para decir, el próximo evento va a estar también súper, súper, súper interesante, que les animo a todas a que se apunten, súper Gaby, súper, no, nada, darle nuevamente las gracias a Andrea, y decirles que este evento ha sido grabado, lo vamos a compartir en el playlist de YouTube, en donde están todas las clases de maquillaje entre amigas, está público, o sea, que lo pueden ir a ver allá, lo pueden compartir, lo pueden, no me acuerdo qué fue lo que dijo, quiero aprender más, en este momento en el chat, están compartiendo el link, para que lo copien, ahí en unas horas ya va a estar subida la grabación, y ahí están como las 20 y algo, casi 30 clases que hemos hecho desde el año pasado, de maquillaje, todo, todo, utilizando nuestra línea de artistry, también, con invitados especiales, Andrea también nos ha hablado antes en cuanto a nutrición, o sea, todo está ahí, público, para que ustedes lo puedan ver, aprender y compartir, entonces, pues nada, eso es todo por el día de hoy, muchas, muchas, muchas gracias Andrea, y felicitaciones a todos por acompañarnos, por aprender, por estar dispuestos a estar siempre en movimiento, y pues nada.